Hoy los invitamos para comunicar y para invitar a lo que va a ser el stand de la Junta Departamental de Tacuarembó en el predio de la fiesta de la Patria Gaucha. Para nosotros, como todos los años, es un orgullo como institución legislativa estar presentes allí y además hacer énfasis en que el día jueves vamos a inaugurar el stand y que durante toda la semana va a estar la exposición de la obra del artista fotógrafo Abel Gómez. Agradecer a la Junta Departamental, creo que le faltó dos o tres cositas que debía decir para que generalmente la gente no sabe, pero la fiesta de la Patria Gaucha se creó o se generó en el seno de la Junta Departamental. Bueno, a mí me ha tocado ahora, hace unos cuantos años, presidir esta comisión honoraria que siempre lo digo porque lo que hacemos es un trabajo porque nos gusta, porque la sentimos y por lo tanto lo hacemos con mucho placer. Es muy importante para la comisión que la Junta Departamental tenga un stand, como lo ha tenido siempre, con una exposición generalmente de actividades gauchas y de manifestaciones, como sé que va a ser la exposición de mi amigo el fotógrafo. Y aprovechando, y no por competencia, les puedo llegar a contar que se han acreditado cinco fotógrafos nacionales e internacionales que vienen a cubrir este acontecimiento, así como de una revista francesa que va a cubrir el tema del gaucho en el Uruguay. Creo que es muy importante para todos aquellos que somos de Taguarembó, presenciar estas actividades y manifestar que estamos totalmente brindados a algo que fue un sueño y que hoy a los 33 años podemos decir que Patria Gaucha ya no es nacional, sino internacional. Así que va a tener la competencia de otros autores. Y está bien porque eso nos lleva a que, estoy recordando cuando hicimos el primer libro que le pedimos a Abel algunas imágenes, al final creo que se lesionaron una o dos, pero que está documentado en el único libro que resume absolutamente todo lo que se hace en Patria Gaucho. Por supuesto que hoy en día es mucho más de aquella generación, de aquella ilusión que teníamos de tener un libro y que luego pudimos lograr para obsequiar a todos los visitantes de Taguarembó. Así que muchas gracias. Desearles a Abel y a la Junta el mayor de los éxitos en el stand que está ubicado en Patria Gaucha. Y exhortar a todos a que concurran y visiten esta muestra. De exponer en esta muestra. Quiero decirles que la Junta se preocupó mucho por esto, al punto de que nosotros tuvimos esta misma exposición en La Paloma durante 15 días promocionando la fiesta de la Patria Gaucha con el auspicio de la Junta Departamental. De manera que se hizo un trabajo en el Este, aparte del que naturalmente siempre se hace en Punta del Este, ¿verdad? Y ahora vamos a presentar esta muestra ahí en el stand de la Junta Departamental. Entonces mi profundo agradecimiento. Con respecto a la muestra, yo siempre he tenido la idea de que lo que se hace en Patria Gaucha hay que documentarlo, pero me parece hacerlo desde el punto de vista artístico. Entonces yo, en forma artística, documento todo lo que yo considero de valor de la Patria Gaucha, que es muchísimo y que todos los años se incrementa. Entonces solamente agradecer y decirles que son 13 obras, dos jineteadas y después los otros son cuadros de las diferentes aparcerías.